Gracias a Dios Pero es en el que he ido mostrando Y como te digo, termina bien De una muy buena manera Contra Tigres Lo bueno es que usted reconoce Que Andaluz va bien, ¿no? Sí, sí Sabemos que un partido Donde otro partido venía bien Este partido no me voy bien Pero bueno, como te digo Y se la aportenía en Cali Tengo que aprovechar al máximo Y terminar bien, ¿no? ¿Contento con el Cúcuta partido? Sí, claro, contento Contento con el Cúcuta Sabemos que ya hacen un semestre Bueno para nosotros Y como te digo Hay que seguir por el mismo camino Que venimos haciendo, ¿no? Muchas gracias Gracias a ustedes